¡Camillo Vistador! ¡Camillo Vistador! Estructurado por parte del gobierno de Danilo Medina, dirigido a que la gente, a que la gente entre en pánico, haciendo uso de un pragmatismo político que le caracteriza al presidente Medina, que no mide consecuencias, entonces se acoge a lo que se llama en ciencias políticas la teoría del caos. Se está provocando un caos, para que dentro de ese caos, precisamente, provocando el pánico colectivo, la gente se desmotive y no vaya a votar. Entonces, ya señores, aquí los especialistas independientes, que no pertenecen al gobierno, que han hecho investigaciones, análisis, que se mantienen orientando a la ciudadanía, oye, 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 están claros, y han estado compartiendo informaciones, que dicen sencillamente, señores, que es un espectáculo, que es un plan montado, dirigido a que la gente entre en pánico y que no vote. ¿Ustedes dicen que la socialítica es que la Ministeria de Salud Pública, que es el presidente de los gobiernos, cierto? Bueno, claro que no lo son, y ellos, en primer lugar, tomen en cuenta que el mismo Ministro de Salud Pública, recuérdense que hace dos o tres días, declaró que las informaciones con las que ellos se actualizan, a veces las reciben de dos o tres semanas atrasadas, entonces, ¿qué indica esto? Que no son pedazas, ¿ok? Eso significa, señores, que diez personas, por ejemplo, que se murieron hace dos semanas, ellos lo están contabilizando como que se murieron hoy, o ayer, cuando se hizo la comunicación de las estadísticas. Entonces, es el mismo Ministerio de Salud Pública, es el mismo gobierno el que pone en evidencia una serie de contradicciones que ya han provocado que, sencillamente, la ciudadanía, el pueblo dominicano, no tenga ningún tipo de confianza en las informaciones comunitarias. El presidente de la Junta, ¿son menos o son más, según usted? Mira, lo que pasa es, que recuérdense que se están haciendo muchas más pruebas, se están haciendo muchísimas más pruebas, ahora mismo se están haciendo, según el último informe, creo que eran casi tres mil pruebas diarias. Entonces, no es lo mismo cuando tú haces, por ejemplo, doscientos, trescientas pruebas, en un día que cuando haces casi cuatro mil, obviamente, ¿verdad? Se van a evidenciar y van a salir, van a salir nuevos casos con asuntos de lógica elemental. Pero según las estadísticas y según especialistas independientes, ¿ok? Epidemiólogos, que ya han hecho todo un análisis científico, estadístico, por ejemplo, establecen que, en términos promediales, las muertes y los contagiados en este momento, incluso han disminuido, por ejemplo, la cantidad de muertes y mortalidad ha disminuido en más de un 1%, es decir, que es mentira, no es verdad que estamos peores. Otro punto también es que ellos, por ejemplo, quieren poner como prueba de que supuestamente estamos en una crisis el hecho de que supuestamente los hospitales están inundados. Bueno, recuérdense que teníamos tres meses que no había consulta externa, que muchísima gente tenía que hacerse una cirugía y no, bueno, y se estaban posponiendo porque los espacios, las estructuras hospitalarias y sanitarias se estaban dirigiendo solamente al tema del coronavirus, pero ya no, ya al volver a tomar la normalidad, pues obviamente hay mucha gente que está pejada de muchísimas situaciones y condiciones de salud que otra vez están en el cuidado de los institutos. Entonces, se iba creando un pánico para que la gente no pude votar este 5 de julio. El presidente de la Junta dijo que habrán elecciones, si ustedes confían en la Junta Central Electoral. Mira, el problema es que de confiar, de confiar y confiar en la Junta Central Electoral, no te podemos decir que lo hacemos por completo. Porque lamentablemente es obvio también que la Junta Central Electoral se ha hecho de la vista gorda con una serie de irregularidades que ha habido en todo este proceso electoral. Sabemos, por ejemplo, conocemos el caso de las constantes violaciones a la ley electoral, por ejemplo, que está cometiendo el candidato oficialista, el cual sencillamente ha monopolizado el estado de emergencia sin que la Junta Central Electoral haya intervenido absolutamente. Miren el caso, por ejemplo, de la situación de miles de dominicanos residentes en Ustramal, que están dislocados, que no aparecen y que no van a poder votar. Entonces tenemos una Junta que no vamos a muestra, señores, de que está ni interesado, ni comprometido con el proceso electoral. Pero lo bueno de eso, ustedes saben qué es, que aunque a la Junta no le interese, aunque al gobierno no le interese, como quiera va, las elecciones van. ¡Vamos, vamos a votar! ¡Vamos, vamos a votar! ¡Vamos, Silvia Soto! Silvia Soto. Coalición Ciudadana Sanguemos. ¡Vamos, vamos a votar! Gracias. Es la situación que se vive aquí en la Plaza de la Vanguera, frente a la Junta Central Electoral, de garantía plena de que el proceso electoral se va a llevar a cabo de manera transparente el próximo 5 de junio. Y queremos advertirle, reiteramos,